El gusto florecerá, así como la palmera y florecerá, florecerá Así como la palmera y florecerá, florecerá Así como la palmera, la hierba se secará, la flor se marchitará El gusto florecerá, así como la palmera y florecerá, florecerá 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 Así como la barrera y parecerá florecerá Así como la barrera Cuando a Cristo me entregué Encontré esa vida nueva Fui salvo de mi pecado Y libre de mi condena Me dio un nuevo corazón Por el que tenía de piedra Estando para morir Ahora tengo vida eterna Me dio un nuevo corazón Por el que tenía de piedra Estando para morir Ahora tengo vida eterna Cuando a Cristo me entregué Encontré esa vida nueva Fui salvo de mi pecado Y libre de mi condena Me dio un nuevo corazón Por el que tenía de piedra Estando para morir Ahora tengo vida eterna Me dio un nuevo corazón Por el que tenía de piedra Estando para morir Ahora tengo vida eterna El gusto florecerá Así como la barrera El gusto florecerá Así como la barrera Y con la barrera Y con la barrera Así como la barrera Y con la barrera Y con la barrera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.